Entonces, si se te cae el acolchado, la técnica Franka Schultz... ¡Ay no! Lo logró, señor! ¡Ya Schultz! ¡No puedo! Estoy filmando! ¡Lo logró! ¡Qué hija de puta! ¡Yes! ¡Gente, todo es una cuestión de ser MacGyver! Cuando puede ser el mismo, tiene todo esto en su cara. ¡Miren lo que es esta ferramenta! Recuperado el acolchado.